ustedes no saben para saber los niños para contárselos pero yo tengo una abuelita que tiene 99 años de edad la otra vez me dijo mi abuelita mira gente llévame a conocer los pandas de chapultepec a méxico está bueno vamos allá como era su última voluntad pues la llevé estando en méxico ahí en el bosque de chapultepec desde mi abuelita agarre aire ahorita regreso voy por un elote regreso rápido fui por el elote y cuando regresé nos da mi abuelita mi abuelita se había subido al casillo chapultepec y que creen un grosor rateros que la roban le quitaron toda la ropa y la vecina la dejaron encuadradita encuadradita enseñando lo que el viento se llevó imagínate mi abuelita tiene 99 años de edad ya no paga plata ni tenencia ni vecina cuando se quita la ropa aparece cortina de teatro cuando hace el amor con mi abuelito dice que se encuera ella dice ponte ropa porque el gato se puede antojar los pellejos total que mi abuelita pues ya no va pobrecita encuerada ahí arriba ella pues imagínate 99 años de edad ella le dio vergüenza para protegerse de su desnudez arrancó los listones de las coronas de los niños héroes y se puso un listón aquí arriba uno aquí atrás y uno enfrente la bronca no era eso lo que decían los pinches listones en el listón de arriba decía caídos en el cumplimiento de su deber en el listón de atrás decía tus amigos te recuerdan con cariño y en el listón de enfrente decía héroe de mil batallas descansa en paz ahora sí parejito ahora sí